Buenos días. Vamos a continuar ya con la ponencia principal. La jornada de hoy tiene varias partes. Hemos tenido la parte más institucional, en la que hemos presentado e inaugurado la jornada. Seguidamente, tenemos una parte más académica, en la que un ponente principal va a hablarnos de cuestiones de internacionalización de las universidades españolas. Y luego ya vamos a hablar poco a poco de cuestiones desde más internas hasta ya, la relación propia entre mentores y mentorizados, relación con las universidades que apoyan el programa. Es decir, digamos que vamos a tener después una sesión más de trabajo, podemos decir, con talleres incluidos. En esta sesión más académica nos honra tener aquí a Francisco Michavila. Francisco Michavila es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, antiguo rector de la Universidad Jaume I, director de la cátedra UNESCO sobre temas de internacionalización de universidades. Es un referente en España en el ámbito de la internacionalización, sin duda alguna. De su cátedra, de la cátedra UNESCO que dirige la Universidad Politécnica de Madrid, surgen informes anuales sobre temas de internacionalización que son, digamos, referente. Yo creo que, por lo tanto, nos encontramos con una persona con las cualidades para poder hablar no solo con gran conocimiento, sino, además, ya veréis, con una forma y capacidad de comunicación muy importante. Por lo tanto, agradeciendo su presencia, decir que nos sentimos muy honrados por la misma. Vamos a aprender todos muchos de ella y, por supuesto, saludos de nuestro rector, que ya sabes que te aprecia tanto y estás aquí en tu casa, por supuesto. Gracias, Francisco. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Guillermo, Amparo, todos los que estéis impulsando desde la universidad y los que sois responsables del programa. He llegado un poquito tarde, pido disculpas, pero es que había un atasco en la entrada con el que no contábamos ni el conductor que me ha traído de la universidad ni yo si no hubiese salido antes, pero no he estado media hora casi parados y yo quería haber llegado para… intento en mi vida ser puntual, quería haber llegado al comienzo, pero no ha sido posible. Quiero, antes de hacer uso de mis, entiendo, 45 minutos, aunque hayamos empezado con un poquito de retraso, pero quiero hacer un par de comentarios. En primer lugar, que me da muchísimo gusto el que la mayoría de los que estáis aquí seáis jóvenes. Eso para mí es el valor principal. Dice que yo creo que el principal patrimonio que tiene un país es su juventud. Y voy a contar dos cosas, una del tiempo actual y otra del tiempo pasado. Empezando por el tiempo actual, esta semana empezamos un seminario dentro de los cursos de verano de la Universitat Jaume I en Benicassim sobre los males de la Europa social. Lo hacemos cada dos años, estos seminarios, cada vez con un tema. El anterior fue el gobierno de la Universitat. Este tema tan importante para nosotros los universitarios nos preocupa tanto y nos hace inquietarnos y sufrir con este tema. Había algunos estudiantes. Este año hay muchos estudiantes. Por lo tanto, la respuesta de los jóvenes hay que creer en ella y si hay veces que domina el escepticismo por parte de ellos habrá que preguntarse por qué. A lo mejor porque no se les ofrece un proyecto como nuestra obligación que sea atractivo. Por lo tanto, el valor de la juventud es extraordinario. Y este valor es así hoy y decía que la otra anécdota del tiempo pasado y era así en el pasado. Y quiero citar una frase de memoria, por lo tanto, con riesgo, de algo muy lejano pero muy entrañable para los que sienten vocación científica, que era el anteproyecto de ley del año 33 de Fernando Los Ríos sobre la reforma universitaria. Ahí hablaba de la obra de la Junta para Ampliación de Estudios y decía que vosotros, bueno, vosotros no, los que en aquel momento eran los jóvenes salieron fuera, fueron a núcleos culturales densos, cito de memoria, no pensaba hacerlo, y volvieron a España, esto es que algunas intervenciones que ha habido ahora hacía referencia a ello, volvieron a España cargados de ilusiones científicas y anhelos pedagógicos. Eso es un gran valor y en esa lucha es la que nos puede a todos sentirnos implicados y comprometidos. Bueno, pero yo tengo que hablar de lo que estaba previsto, la internacionalización de las universidades. Así que empiezo manos a la obra. Realmente, la internacionalización, hay que… voy a plantar un poco los antecedentes, aunque no me voy a entretener fundamentalmente, sino solo al comienzo, como aperitivo, en cuestiones del tiempo pasado y hablaré sobre todo del tiempo actual y algunas visiones del tiempo futuro. Pero hablando del tiempo pasado, quiero adelantar los resultados de lo que voy a decir al final. La internacionalización hasta ahora se ha entendido de una forma, pero hay que negarla. La internacionalización no es solo la movilidad de los jóvenes, aunque aquí estemos hablando de esto, ni tampoco es algo que las universidades han lucido y han dicho mucho, el establecimiento de dobles programas, de acuerdos de colaboración, convenios de unos y otros. No, esto es mucho más profundo. La internacionalización sí es la movilidad de los jóvenes, sí, pero también es la internacionalización de los programas, la internacionalización del profesorado y también la colaboración en alianzas en proyectos de investigación. Y estas son cuestiones que hay que reflexionar desde esos tres prismas para plantearse qué es la internacionalización de una universidad. Y permitidme haceros unos comentarios personales. Este es un amigo mío, ha sido rector de la Universidad Politécnica de Madrid, es un gran profesor y ha sido un gran rector. Y contaba una anécdota que es muy interesante. Presumía su universidad de que era una universidad muy internacional porque tenía muchos convenios, porque se movían mucho los estudiantes que iban por allí. Y fue a visitar EPEFEL. EPEFEL, como bien sabéis, es uno de los centros de referencia internacionales de grandes universidades, aparte que lo reconocen así todos los rankings, en particular en Shanghái y Times. Y allí, con la presidencia de la universidad, explicó los logros de la Universidad Politécnica de Madrid. Y oyéndole uno de los vicepresidentes de la universidad, dice, sí, sí, todo lo que usted dice está muy bien. Pero, ¿ustedes cuando convocan una plaza de profesor la anuncian en revistas internacionales de su campo? ¿La abren a todo el mundo? ¿Cuántos ciudadanos no españoles son profesores? Aquí muchos no son suizos. ¿Y sus programas cuántos hacen en inglés? ¿Cuántos los hacen fáciles y demás? Dice, mire, esas son cuestiones para de verdad medirse una universidad internacional. Por lo tanto, programas, por lo tanto, profesorado. Eran dos cosas que he dicho antes. Otro amigo, este es también conocido, este es uno de los impulsores del proyecto europeo, como asesor de la comisión, etcétera, guío, incluso por Valencia, no sé si hasta debe tener un apartamento eso, pero viene mucho, con la universidad política política. Y este fue responsable de uno de los institutos franceses, antes de estar en temas de la comisión, que era el INSA, uno de los INSA. Y entonces decidieron, llegó el momento, la moda de China, pero en Francia llegó antes que en España, había que ir a captar estudiantes chinos. Decidieron los INSA a liarse para ir a captar estudiantes chinos. Y fueron allí, establecieron un programa muy interesante, según ellos, y con grandes expectativas de llegada masiva de jóvenes chinos a los INSA, a los Institutos de Ciencias Aplicadas Franceses. Y el programa ese fracasó. ¿Por qué fracasó? Pues porque las chicas y los chicos chinos tenían una costumbre, o tenían, por lo menos, según contaba aquí en aquel momento. Y es que, cada vez que tenían una duda, enviaban un correo electrónico. Entonces, de repente, se vieron los INSA absolutamente colapsados por correos, miles y miles de correos, cada uno preguntando una cosa. Y no existía una estructura administrativa ni de gestión por parte de los INSA para responder tantas preguntas en una lengua que no era la propia. Por lo tanto, estructuras para responder a la internacionalización. Esta es la otra anécdota que quería contar. Pero bueno, como decía, hablando de antecedentes, el tema de la internacionalización arranca desde prácticamente el mismo momento en el cual empieza el mayor invento de la humanidad en el segundo milenio, como se ha llamado a la universidad, desde Bolonia, referente en tantas cosas y poniendo su nombre en tantos sitios como marca de prestigio. Y que, incluso en el tiempo actual, ha tenido un fuerte liderazgo en muchas cosas. Ahí está el rector hasta hace unos meses, Ivano Dionigi. Este dio la lección inaugural de este curso que se hizo en Bérgamo, de las universidades italianas. Yo estuve allí, me invitó el rector de Bérgamo, que era el presidente de los rectores italianos en aquel momento, Stefano Paleari. Y allí hablaba del gran compromiso que tenemos la universidad con el futuro de la humanidad y de nuestra humanidad más cercana en particular. Y decía que si la red pública es una vocación y di pochi, un deber y di tutti. Bueno, y así ha seguido. Es más, cuando se pone en marcha la Sorbona, unos pocos años después, ya el lema de la Sorbona es aquí, yo veo fatal desde aquí. Así que si leo algo mal, pido disculpas. Aquí y en todas las partes de la Tierra. Aquí y en todas las partes de la Tierra. Es un eslogan del siglo XII, ya hablando de internacionalización a tope. Y es más, en la declaración que se hace posteriormente en la Sorbona, el año 98, comienzo del espacio europeo, ya se dice, citando aquellos tiempos, dice, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, los estudiantes y los académicos circulaban libremente y hacían fluir con gran facilidad los conocimientos por todo el continente. Y Oxford, bueno, claro, la Sorbona tuvo grandes personajes, tampoco se trata ahora de hacer una lección de historia, o Salamanca, etcétera. Por lo tanto, esto ya desde el comienzo de la universidad está la palabra internacionalización, aunque nos suene muy a nuevo y a cosas que hay que hacer ahora. Es más, hay otro momento culminante de internacionalización, que es la ilustración y el siglo de las luces. Aunque este proceso no ha sido lineal, como comentaré a continuación. Es el caso más claro de Voltaire. ¿Acaso el programa Erasmus también se pudo haber llamado el programa Voltaire? Y este tiempo, Voltaire hace un tratado en el cual recoge muchas ideas que están en el espíritu de la internacionalización, el Tratado de la Tolerancia, en 1764, o posteriormente, el mismo Kant, un poquito posterior, también apunta a aquel momento como el momento de abandono de la puerilidad mental, de la capacidad de pensar sin que otros les ayudasen. ¿Entendéis de esto qué sentido tiene? Es el tiempo de la enciclopedia, es el momento de difundir estas ideas, como se decía, y que circulaban con gran facilidad en Europa. Pero, como digo, este proceso no ha sido lineal. El siglo XIX es un ejemplo claramente de lo contrario, y en particular la universidad española es una universidad local, mediocre, encerrada en sí misma, con algunas excepciones. El mismo Macías Picabea, discípulo de Julián Sandel Río, un clausista ilustre, lo dice. Y hay un libro suyo que llama El problema nacional, hechos, causas y remedios, creo que es el nombre exacto, donde detecta todas estas cosas. O el joven Unamuno, cuando escribe algunas consideraciones sobre la educación burguesa, habla de cómo algunas cosas nos podrían sonar hasta cercanas en un tiempo de 30 o 40 años en la universidad española. Ya estaban ahí. Y a finales surge un movimiento renovador con Giner de los Ríos. Pero, en definitiva, hay un momento en el cual, y yo quiero citarlo, y con esto acabo los recuerdos históricos, como momento para la internacionalización y momento para considerar los valores que ya estaban en el impulso del tiempo actual, que es la Junta para Ampliación de Estudios, creado en el año 1907, lo creó el ministro Amalio Blanco, pero sobre todo la figura de José Castillejo, como secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, la presidía Ramón y Cajal, pero era Castillejo el gran impulsor, y que hizo, entonces no lo llamaban becas, lo llamaban pensiones, y los estudiantes no lo llaman pensionistas, lo llamaban pensionados, pero los pensionados extranjeros, mi padre fue pensionado extranjero. Pero el dato importante es que se envió, esto es que luego recogía la mención que yo decía inicialmente, se envió 1.700 jóvenes muy capaces a aprender con los mejores maestros en el mundo, y volvió 1.700 jóvenes desde el año 10, más o menos, el 8, el 10, hasta el 36. Y lo más importante incluso, que esa cifra, que para aquella época no era una cifra menor, es que en aquel momento, que el 35% de los que fueron eran mujeres. Esto tiene un grandísimo valor de una visión de la sociedad moderna y avanzada. Bueno, pues, si ya venimos al tiempo más reciente, ¿cuál ha sido la evolución de la movilidad internacional de los jóvenes, o de los estudiantes universitarios? Pues, si nos fijamos, ha ido creciendo constantemente, pero desde el año 2000, desde el año 2000, se produce un crecimiento aún mayor, yo soy de matemática, entonces diría que tiene una derivada positiva alta, y entonces, más que duplica, desde el año 2000 hasta el año 2012, que aparece reflejado ahí como el último, no lo veo, pero pone así 2012, se más que duplica de 2,1 millones a 4,5 millones. Si tendríamos que ir hacia atrás, hasta el año 70 y tantos, para que pasase también el efecto factor 2. Este es un crecimiento importante, y hay un momento en el cual, ya en plena crisis, porque este tiempo de crecimiento grande incluye los años de la crisis actual, y el año 2010 hay una conferencia en París de la OCDE que lleva como título Doing More With Less. Y entonces, se plantea que si hay que frenar la entrada en la universidad de demasiados jóvenes, y hay un movimiento muy interesante que lo lidera un vice-chancellor de la Universidad de California, Charles Reed, en el cual dice que sería la peor de los suicidios para la humanidad y el peor de los daños que se podía hacer, que ni en momentos de dificultad económica había que parar este acceso a la educación, al conocimiento, a la educación superior. Bueno, la evolución de esto es muy interesante también, el que se vea desde el 2000 al 2012, como he recogido ahí, la evolución de Europa, que es un poco… Estos son datos OCDE, no son datos míos. Europa crece de una forma sustancial, incluso es la que en proporción crece más, y llegamos a unas cifras razonablemente interesantes. Y también es interesante ver dónde se distribuye la movilidad internacional de los jóvenes universitarios. Hay seis países, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, de lengua inglesa, bueno, Canadá a medio o largo, y otros dos, Francia y Alemania, tal que la suma de ellos representa el 52% del total. España está en noveno lugar, tampoco está muy mal, está razonablemente bien. Y la venida de estudiantes de otros sitios, grosso modo los que van a la internacionalización, la mitad viene de Asia y una cuarta parte de Europa. Esa sería la cifra global que conviene recordar. Bien, ¿y a qué vienen a estudiar? ¿Y a qué van a estudiar los jóvenes? Bueno, pues claro, los estudios de bachelor, pero esas son las cifras que están ahí, no las voy a repetir, pero si nos fijamos en máster y sobre todo nos fijamos en doctorado, es decir, creación de la ciencia, más proximidad con la creación de la ciencia, vemos cómo crecen las cifras y se establecen países donde hay establecidas políticas de educación superior interesantes, favorables para mí, la mejor política de educación superior en Europa. Yo voy a poner acento en Europa, en toda mi presentación. Lo siento, pero aquí hay personas que saben mucho más de Estados Unidos. Yo he pasado temporada en Estados Unidos, pero no voy a venir aquí a impartir una lección sobre Estados Unidos. Pero que en la mejor política universitaria europea, la de los Países Bajos, en mi opinión. Pero si nos fijamos, hay un país en el cual el número de estudiantes extranjeros es mayor que los nacionales de ese país, que es Suiza, un doctorado, es el que supera el 50%. Luego está el Reino Unido con 40 y pico, y luego que superan el 30 están los Estados Unidos, está Francia, pensemos también la comunidad, la francofonía, está Suecia, está por supuesto los Países Bajos y está Australia. Por lo tanto, hay una amalgama de estudios interesantes. Yo quiero a continuación aprovechar para, como es internacionalización, de lo que debo hablar, y es comparar unos países con otros y ver cómo han ido las cosas, quiero presentar aquí unos datos recientes en los que hemos trabajado. Esto es trabajo propio de mi cátedra, con mi gente, vamos, sobre todo ellos, más que yo, de comparar 12 países en Europa, con algunas pinceladas. Claro, no voy a hacer un estudio, solo quiero dar 5 o 6 pinceladas al respecto. En primer lugar, ¿cuál es la proporción en estos países entre estudiantes de bachelors y estudiantes de máster? Se convendrá, este es uno de los grandes debates en la educación universitaria, ¿a qué se dedica la universidad? ¿Dónde hay que poner el acento? ¿Dónde hay que atraer más? En máster, es decir, llamémosle estudios avanzados, para decirlo en sentido más, o estudios más básicos. El cociente que hay ahí es estudios más avanzados dividido por estudios más básicos, no, al revés, estudios básicos dividido por estudios más avanzados, con lo cual, cuando la cifra sea menor, parecerá que el modelo de estudios será el más superior. Tenemos ahí las cifras de España, es curioso lo de Francia, esto es publicación, Comisión Europea, y están ahí los 12 países en los que se tienen datos. Luego, muy interesante es el tema de chicos y chicas que van a estudiar en el acceso al bachelor, esto es bien conocido, la mayoría son mujeres, hay solo dos países en este estudio que hemos hecho de comparar los sistemas universitarios, esto es un trabajo con la Conferencia de Rectores Española y con Conferencia de Rectores Italiana, Portuguesa, ahora estamos trabajando con los portugueses y vamos a empezar con los franceses, pues hay dos países en los cuales entran a la universidad más chicos que chicas en el bachelor, que es Alemania y Suiza, en el bachelor. Sin embargo, en el doctorado ya vemos como estas cifras, yo creo que se podría sacar una lección, que no me toca sacarla ahora, porque aquí ya los hombres adquieren un papel más dominante, más preponderante, sería la palabra correcta. Y solo hay dos países, Portugal e Italia, donde las mujeres son más que los hombres, en los estudios como estudiantes de doctorado. En todos sube el porcentaje de hombres, pero ahí son los que se mantiene aún un porcentaje, una diferencia pequeña a favor de las mujeres. Y hay otros datos que quiero, solo son dos más de esta comparación que quería dar, pinceladas para comparar, es la internacionalización, no hay que comparar constantemente lo de unos países con otros. Una de las cuestiones clave, y se ha mencionado antes en los minutos que he estado aquí oyendo, bueno, yo creo que he oído toda la mesa esta, ya habéis empezado, pero he oído todas las intervenciones. Una de las grandes cuestiones es la poca vocación, o la insuficiente vocación, por la ciencia y la ciencia aplicada. Este es uno de los males endémicos de Europa, no sé si Estados Unidos se puede llamar como tal mal endémico, pero en Europa incluso ha habido comisiones de expertos, de sabios, que han intentado proponer medidas. Hay un informe muy famoso, desde que tiene ocho años, el informe ROCAR, donde intenta plantear correcciones de la situación. Hay porcentaje más y abajo de ciencia, y porcentaje más y abajo de ingeniería. Ahí está la distribución por los países, vemos que el que sale mejor en esa cifra es Alemania, y sorprendentemente el que sale peor son los Países Bajos. Este es un defecto. Yo le preguntaba a mi hijo, que está en la Universidad de Delft, con una startup, que si ese sentimiento lo tenían allí los jóvenes allí, me decía que sí, que tenían esa sensación, y le preguntaba por qué, claro, el comentario, un comentario tomándonos el desayuno, y me decía, es que los holandeses, cuando se meten en un tema, se meten muy a fondo, pero a veces prefieren evitarse complicaciones y llevan a lo sencillo. No sé si es un comentario simplemente. Bueno, y otro dato muy importante para comparar los sistemas universitarios, porque al final, después de todo, lo que hace falta para que un sistema vaya bien es dinero, recursos, una buena estructura para gestionar bien esos recursos y paciencia y tiempo. Esas son las cuestiones esenciales. Entonces, bueno, pues hablando de dinero, ¿cuál es la inversión per cápita en los estudiantes de diferentes países? Fijémonos que Suiza dobla, dobla por un poco, pero dobla el caso de la inversión española. Y ahí parece genial que los países se alinean francamente muy similar a lo que luego presentaré los resultados científicos, las publicaciones y el impacto de la ciencia en estos países. Bueno, volviendo ya a lo que estaba empezando a decir, toda la movilidad, esto que dije que Europa se produce un crecimiento ya en la segunda mitad, entre el 2000 y el 2012, un crecimiento importante tiene que ver mucho con la voluntad de movilidad impulsada desde la declaración de Sorbona y todo el proceso de Bolonia. Esto ha sido así desde el principio, a veces un poco movido por el azar. La declaración de la Sorbona, que a mí me parece maravillosa y quien no la haya leído que la lea, tiene una cierta componente azar. Voy a contar una anécdota personal. El ministro francés de aquel momento, un ilustre investigador francés de geofísica, Claude Alec, el padre de todo este proceso, fue el que convocó a los ministros de los países del entorno a la reunión de la Sorbona. Pues este me hizo el prólogo de un libro mío. Y entonces, en una de esas veces que nos veíamos allí en su despacho en París, pocas veces, pero que nos veíamos, me contó una confidencia cómo surgió el texto de Sorbona. Y él había convocado a los ministros a verse en París para el centenario de la Sorbona. Y era el día 25 de mayo. Y entonces, él estaba en Brasil y en el viaje de Brasil, no me acuerdo si me dijo de Río o Sao Paulo, a París, en el avión con sus asesores, diciendo que tenemos que preparar un borrador para esa reunión. Y ese, el borrador de la Sorbona, la declaración de la Sorbona surgió en un viaje. Ahí, según me contaba el responsable del tema. Pero bueno, a lo que vamos. Lo cierto es que hay algo que no puede, hablando de internacionalización, no puede dejar de mencionarse, que es el programa Erasmus. El programa Erasmus es sin duda la iniciativa mejor que se ha hecho en Europa por Europa. El mismo Semprun lo decía en el año 2009 en París en una forma muy acertada. Pero casi 3,5 millones de jóvenes han participado, están participando en este programa, aunque las previsiones que se daban era de que la movilidad el año pasado tenía que haber sido casi un 20% más del total. Pero las cifras son razonablemente buenas para dar una dimensión europea, para en el ámbito de educación favorecer la internacionalización de los estudios. Yo creo que este programa, por lo poco que cuesta, a mí me trae una imagen que si me permitís quiero decir. Hubo un tiempo en la época de Roma, en el Imperio Romano, donde hubo un grandísimo emperador, Antonino Pío, en el cual apenas hay nada en los libros, hay muy pocas menciones, se sabe que fue un buen emperador, pero apenas se cita nada. ¿Por qué? Pues porque no se dedicó a hacer guerras. Y entonces hay un dicho en los historiadores más recientes, sobre todo del XIX en adelante, que se decía que nunca tanta gente fue tan feliz tanto tiempo, como pasó con Antonio Pío. Bueno, pues yo, se me ocurre, aprovechar esa frase para darle una vuelta, es que nunca una iniciativa ha hecho tanto por Europa con tan pocos recursos y en tan poco tiempo. Yo creo que esto es verdad. Bueno, si esto significa la formación de los jóvenes, de una generación de jóvenes, las generaciones que se llaman Erasmus, formación como profesionales de la ciencia, la tecnología, la salud, lo que sea, y también la formación de ciudadanos en los valores que compartimos los europeos y que en un rasgo de gran optimismo se marcó en la declaración, en el texto que se escribió en Lovaina, en los encuentros bienales de los responsables de Educación Superior, que para el año 2020 llegase al 20% de los estudiantes. Esto no es así. En este momento las cifras más recientes, el último informe de la Comisión Europea sobre Erasmus, sitúa la movilidad en el 4,88, creo que lo pone por algún sitio ahí, sí, 4,88, es decir, casi el 5%, pero de lo muy alejado del 20%. No obstante, ha sido un paso gigantesco, que hay una cifra muy alta, pero la de Luxemburgo, la barra esa muy alta, por lo tanto, es poco significativa. Pero si nos fijamos en el caso español, sí que es interesante. En la primera convocatoria de Erasmus, comienzo del curso 87, 88, fueron 240 estudiantes. Dos años después ya se multiplicó por 10 en los españoles, fueron 2.168, creo. Pero yo tengo un recuerdo muy bonito de esa primera convocatoria porque entre esos 240 había dos estudiantes míos y un colaborador, yo estaba director de la Escuela de Minas, un colaborador mío, una persona con una vocación europeísta extraordinaria, fue el que hizo que esto fuese adelante y que fuese adelante bien. Total, que llegado el momento tuvimos que ir, porque no era como ahora, estoy hablando de casi la prehistoria, y tuvimos que ir a Bruselas a ver cómo estaba, a ver si los habían admitido de verdad. Fuimos, pasamos por la Gran Pla, entramos en Godiva y luego después de eso ya fuimos a ver el sitio. Y estaban unas hojas, no me acuerdo si eran ya impresas con ordenador o a máquina, donde en tres hojas estaba el listado de los estudiantes españoles. Esto hace mucho tiempo, pero hace menos de 30 años, 240, frente a la cantidad tan elevada que tenemos ahora. Bueno, también es muy interesante ver ahí los últimos tres años en España hay un factor crisis y también hay un factor Ignacio Bert, ahí al final. Si vemos dónde se distribuyen los estudiantes, las áreas donde van nuestros estudiantes, pues, bueno, es bien conocido, van en primer lugar a Italia. Por cierto, al señor Bert también eso le molestó, dijo que iban porque era donde se hacían las mejores juergas. Y a mí no hay cosa que me parezca más triste que un joven que diga que divertirse es una cosa mala. Yo veo la juventud, todos, pero si los jóvenes no quieren divertirse es que les pasa algo. Por lo tanto, hay que hacer el elogio de, no el elogio de la locura, sino el elogio del vitalismo. Entonces, ahí, según los temas, están ahí, no me quiero entretener, pero en tecnología, Suecia y Alemania son las que dominan, en salud es Italia y Reino Unido, en ciencias sociales son los Países Bajos. Y es muy interesante ver esto, incluso si se ve la evolución con los años, se pueden sacar conclusiones que ahora no me da tiempo, sino el señor vicerrector me echaría. Pero, sí que quiero poner esto sin llegar a comentarlo. Esto es los que, no lo veo, pone enviados o recibidos. Sandy no. Recibidos. La siguiente es la de enviados. Bueno, pues en esta y la siguiente, entre las cinco primeras universidades, en las dos pasa. Hay cuatro españolas y la primera en los dos casos es española. Es decir, que nuestros jóvenes tienen una vocación internacional y la internacionalización más cercana que es la internacionalización europea. Por lo tanto, admiración para los jóvenes con datos concretos. en esta la Universidad de Valencia está muy bien, pero no, esto lo utiliza otro sitio, no es que lo diga pues estoy, oye, yo como valenciano estoy muy contento que sea así. Bien, por lo tanto, esta es la situación de un poco el repaso hasta ahora. Y ahora voy a entrar ya en una visión actual de qué es la internacionalización en España para luego hablarles de estrategias y prioridades y cuestiones de este estilo. ¿Cuál es la distribución de los estudiantes en las universidades españolas según el lugar de donde provienen? De la propia provincia, tecnología tradicional, regional, nacional, europea y de otros países. Como ven, las últimas dos son insignificantes en la entrada en… Esto son universidades públicas en la entrada en el comienzo de la universidad. El bachelor o esto recoge años anteriores o la primera etapa en la universidad. Crece el número de estudiantes extranjeros al pasar al máster y crece aún más al pasar a los estudios de doctorado. Es decir, en los máster ya nos situamos en unas cifras por encima del 10% y en el doctorado, insisto que no lo veo de aquí, pero creo que está en torno al 20%. Por lo tanto, un crecimiento. ¿Y cuáles son los estudiantes? ¿Qué ha pasado? No sé si he hecho algo mal. A ver. Ah, sí, menos mal. ¿Cuál es la evolución de estudiantes extranjeros en las universidades españolas? Crecimiento es constante. Es curioso que no se produce siempre un predominio en el crecimiento de los estudiantes de grado con respecto a los de máster, los estudiantes extranjeros. Aunque esto hay que tratarlo con mucha prudencia porque, claro, la readaptación de los grados y los máster no se hizo a la vez ni se hizo de forma armónica. Llegamos incluso a la contradicción tan grande que primero salió un decreto para regular la estructura de los másteres y luego de los grados, es decir, cosas que no estaban bien. Pero, en definitiva, hay un crecimiento, esto es de universidades en total, públicas y privadas. ¿Y de dónde vienen? Pues, si nos fijamos, un poco menos de la mitad de la Unión Europea, una cuarta parte un poco más de América Latina y Caribe y el resto están ahí. Esas son las cifras. Están desglosados hombres y mujeres. También es muy interesante que, según el origen, hay una diferencia clara entre los que vienen a empezar a los estudios universitarios, los que vienen a hacer un posgrado. Cuanto a la distancia sea mayor, vienen más a posgrado, lo cual es lógico, vienen a hacer más estudios de máster. Los estudiantes de América que vienen a España son más en estos ámbitos. Igual que otra cosa interesante es que la edad, los estudiantes que, por ejemplo, a un mismo nivel de estudios de máster, vienen con edad mayor cuando cruzan el Atlántico que los que vienen desde Europa. Es decir, simplemente la cuestión del coste económico y ya tener garantizado un estudio al respecto. Y de profesores, ¿cómo están las cosas en cuanto a profesorado? Porque aquí son solo unas pocas pinceladas de unos datos para entrar ya luego en las reflexiones. Bueno, pues, como vemos, los profesores cuyo origen es distinto al de la propia universidad donde imparten clases, es decir, que han estudiado en otra, aunque sea de la propia región y van ahí a estudiar, los porcentajes son muy altos. ¿Alguno podría esto derivarlo hacia la endogamia? Yo creo que esto no es justo decirlo así y hay que entrar en profundidad, pero sí que hay poca movilidad, muy poca movilidad. Si vemos, hay algo más de movilidad en las privadas que en las públicas, pero también esta cifra es engañosa porque depende de la fecha de creación de las universidades privadas. Claro, si hay una universidad, muchas universidades pequeñas, privadas, pero creadas recientemente, claro, los que han estudiado en la propia será una cifra menor. Por lo tanto, ahí estamos en una cifra elevada que indica poca movilidad en el profesorado. Y los que vienen de fuera, de profesores que vienen de fuera, ¿cuántos vienen? Pues realmente una cifra insignificante. Una cifra, porque el otro era que venían de otra universidad que no fuese, pero puede ser la universidad de al lado, pero que vengan de otro país de la Unión, se puede decir que serían los restos de estos no apreciables, como hablaría un estadístico, no sé si es muy correcto decirlo así, pero de la Unión Europea el 1,5%, el uno y pico, es decir, no hay movilidad. Las causas son claras, las causas son porque si vosotros, que sois estudiantes brillantes, por lo que he leído, porque sí que he entrado en Internet y he leído los programas y me admiro lo bien que está todo esto pensado, y, bueno, este Fulbright aquí significa un valor y se ha hablado de ciencia y todo esto, pues si sois así, vais a tener dificultades, pues, imagina, vais a tener dificultades en encontrar un sitio, bueno, luego contar una experiencia como rector. Pues, las condiciones que se dan en general para la venida de profesores de otros países son muy desfavorables. Hay unas dificultades administrativas que hay que eliminar, pero siempre estamos en el hay que, pero no se eliminan. La competencia de la oferta económica a los que tienen que dejarse a otro sitio que venía aquí, salvo aquel que estaba la sensación que estaba fuera para luego volver, pero esto no, esto es atraer profesores a otros sitios, pues no hay una oferta competitiva y, además, está la crisis, pero no es todo el tema de la crisis. El tema de la crisis significa la tasa de reposición, la reducción del número de profesores, etcétera. Por lo tanto, aquí hay cosas a corregir en un diseño de políticas universitarias adecuada. ¿Y en qué áreas vienen los profesores de fuera? Al ser unas cifras muy pequeñas los que vienen de fuera, no es significativo. Esto también es una publicación de la CRUE, pero el que haya en ingeniería los porcentajes que hay frente a los que hay en artes y humanidades, pues bueno, está bien, esos son los datos que hay, pero tampoco yo sacaría grandes conclusiones al respecto. Bueno, pues entonces, dicho esto, voy a entrar en la parte más conceptual. Ah, bueno, decía que iba a contar una anécdota de mi época de rector con los estudiantes que van fuera y que luego vuelven. A mí se me ocurrió una trivialidad, algo sencillo, no tenía ningún gran valor, decir, bueno, queríamos hacer la llame primero una universidad potente, no fuese una universidad de provincias y tal, queríamos hacerla abierta y todo esto, a pesar de no estar en una gran ciudad, pero bueno, tampoco estaba lejos. Entonces, dijimos, bueno, una cosa evidente es todos los jóvenes que están estudiando fuera, vamos a escribirle, vamos a hacer algo cuidadoso, porque no es simplemente enviarle una circular y nada, sino una carta personal diciéndole lo que es esta universidad por si querían ser candidatos a venir de profesor. Bueno, aquel programa que le dediqué mucho tiempo, pues no saqué prácticamente ningún provecho. ¿Por qué? Porque descubrí el gran desajuste entre los perfiles que tenían los estudiantes españoles fuera y las demandas, es decir, el mercado, el mercado, esa palabra suena mal, las opciones profesionales que podían tener luego incorporarse a la universidad española. Había un desajuste, había un porcentaje mucho mayor de lo demandado en el ámbito de la bioquímica, todas esas áreas. Y entonces, claro, la llame primero que no queríamos hacer el tema de biología ni salud, ahora ya se ha hecho la facultad de medicina, pero no queríamos hacerlo y entonces no pudimos aprovechar. Por lo tanto, ahí había una cosa que aunque pueda uno tener la idea clara de facilidad para que vengan y tal, hay otras cuestiones que condicionan, programas condicionados por gente con influencia en el ámbito científico, con prestigio personal y que se habían trasladado a los programas de estudios o de enviar a nuestros estudiantes fuera o de hacer atractivos estudiantes que fuesen fuera, hacer eso, distinto a lo que las expectativas reales luego les iban a ofrecer a estos jóvenes. Bueno, vamos a ver, componentes que tiene la internacionalización. Yo voy a destacar pues los tres componentes que hablaba. En primer lugar, en la movilidad, es lo primero, vengo hablando sobre todo de ello, aunque a partir de ahora ya diré otras cosas, pero es evidente. Ahora, ¿la movilidad qué es en cuanto a componente de internacionalización? Pues están los criterios académicos para la elección de la universidad, y he hablado algo de ello, pero también están cuestiones con la vida cotidiana. Cuando un estudiante va a un sitio, mira a ver si allí puede estar razonablemente a gusto, o sea, que a un tiempo podrá pensar que se ha equivocado de sitio, porque son unos tal, o el clima es espantoso, o no hay ayudas de no sé qué, y en sentido contrario también en España. y también las ayudas económicas y las trabas burocráticas. Entonces, en cuanto al tema de criterios para elegir la universidad, en un trabajo que hicimos para las universidades de Madrid, la internacionalización de las universidades de Madrid, salían los factores que entre los estudiantes extranjeros que en ese momento estaban en Madrid, que eran unos cuantos, una cifra importante, cuáles de ellos tenían un criterio predominante frente a los otros. En primer lugar, la oferta y el prestigio, lo cual es razonable, pero fijémonos que el estilo de vida, ocio-cultura, está muy cerca. La negra, la curva negra es la que conviene más mirar para sacar la conclusión global. Está muy cerca y luego ya vienen otras cosas, vínculos familiares, históricos, etcétera. Por lo tanto, cuando se oferta la internacionalización para atraer estudiantes de otros países, ahora estoy hablando desde la clave española, pues es importante no solo limitarse a hacer una oferta atractiva. Otro de los asuntos importantes del sistema universitario en España, que en un barómetro que hemos publicado ahora en febrero, salía como, según los egresados de las universidades españolas de hace cinco años, más de 13.000 contestaron a estas cuestiones, consideraban que los servicios de apoyo de los estudiantes eran el punto más débil de las universidades españolas. orientación, acogida, todas estas cuestiones. Por lo tanto, no solo es tener una buena oferta académica, no solo mimar la ciencia, sino también lo que podemos llamar el complemento circunstancial de la oración, también influye mucho. Y, cómo no, las condiciones económicas. Entonces, aquí solo dos pinceladas, dos datos, dos tablas de la Comisión Europea. La primera es los costes de las matrículas. Desde aquí no lo veo, pero casi mejor no verlo por las cifras. Es decir, España estaba, la OCDE publicaba una distribución, según ayudas a los estudiantes y coste de las matrículas, dos ejes, es muy conocida esa tabla de la OCDE, que de forma permanente la iba actualizando, y España está en el cuadrante de menos coste de matrículas y menos ayudas. 0,08% del PIB en ayudas a los estudiantes, pero los costes de las matrículas sean baratas. Bueno, en estos últimos años hemos abandonado ese cuadrante y nos situamos, seguimos en la parte de menos ayudas, pero, en cambio, nos situamos en costes de las matrículas más altas. Si nos fijamos, habría que descartar ahí el Reino Unido por la componente privada que tiene la matrícula y los centros en el Reino Unido, pero vemos la situación de España como muy cara. Y luego, dice, bueno, si se compensa con un sistema de ayudas potente, bien, no, el sistema de ayudas potente tampoco. Es decir, países a coste cero como Suecia o países a coste cero como Francia, casi a coste cero, casi, o un poquito más elevado, pero tampoco nada del otro mundo de coste como los países bajos, tienen sistemas muy potentes de ayuda a los estudiantes. Por lo tanto, la universidad es respecto a lo que ha evolucionado a ser mucho más cara de lo que era antes, aún no sigue, aún no es un coste de universidad privada, ni mucho menos, pero, hablo del conjunto, pero las ayudas no han mejorado. Ha mejorado alguna cosita, claro. Otra cuestión es en la oferta académica, la apertura internacional de la oferta académica. La oferta académica es, claro, hay una cuestión que es la barrera idiomática, esto no se puede olvidar, porque, claro, la oferta académica, yo le decía a algún vicerrector como Guillermo Palau, no a él, sino de más próximo allí en Madrid, decía, mira, lo que tiene que hacer un vicerrector de internacionalización de universidades es comprarse una cartera, entendedme que esto es simbólico lo que estoy diciendo, llenarla de hojas con ofertas de plazas a venir a estudiar y recorrer diferentes universidades con las que haya acuerdos o se quiera establecer acuerdos y decir, mira, cinco plazas que te doy y tú me das cinco, veinticinco y tú me das cinco, y hacer una cierta labor de vendedor de la universidad. Esto es así. Claro, pero para eso han de darse las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones en España? Pues también es un dato que está ahí recogido de OCDE, creo, sí, Education as the Clans. Es una clasificación de los países en el mundo según en qué porcentaje ofertan los estudios en inglés. Claro, la primera es muy fácil porque es su lengua propia, pero hay que leer a partir de la segunda línea que es aquellos que hacen el esfuerzo de que una parte importante de sus estudios esté en inglés y ahí aparece precisamente una clara correlación con las posiciones buenas en los rankings internacionales y la visión de excelencia de los sistemas universitarios de esos países, en particular en los países bajos. Antes decía que los países bajos para mí es el mejor sistema, pero claro, eso es hacer una afirmación que hay que justificarla. Hay dos formas de diseñar estas estrategias. Una, que es decir, no tenemos ninguna entre las doscientas y queremos tener tres. Incluso Francia lo proponía, no que no tenía ninguna, sino que quería tener más. Entonces, queremos favorecer a algunos. Alemania ha seguido esta estrategia. Y otra es decir, nosotros, caso de los países bajos, tenemos doce universidades públicas, doce. Lo que queremos es que estas doce estén lo mejor situadas, lo mejor situadas. Y eso hace que de las doce universidades públicas, tanto en Shanghái como Times, once están por encima de la primera española, de las doce. por encima de la primera española. Entonces, esa es una estrategia, es coger y subir el conjunto o potenciar algunas pocas. Bueno, pero por lo tanto, ahí hay una cuestión importante que es la lengua que se imparte. También hay otras, es que determinadas instituciones tienen la posibilidad de tomar decisiones académicas que influyan en que su oferta se renueve en base de eso, como en el caso de los países de Suiza y en particular de las escuelas politécnicas federal de Los Sán, que antes mencionaba, o de Zurich. Bien, y luego, tercera cuestión, tercera componente es la adecuación de las estructuras… Cinco minutos, Guillermo, ¿te parece bien? Las estructuras de gestión y acogida. Bueno, antes mencionaba el caso este de los INSA, de Guió, como que no fueron capaces de dar una respuesta. Vamos a coger solo ese dato, cojamos en el caso español. Aquí está la distribución del personal de Administración y Servicios, el personal no docente de las universidades españolas, también datos de CRUE, según el perfil que tienen de trabajo. Y si nos fijamos, el personal administrativo es la primera y la penúltima, sumando ambas, está en el 70%, ¿no?, setenta y tantos por ciento. El personal no docente, la cuestión esencial para subir el nivel docente y de investigación es cuál es su implicación en los equipos docentes y los equipos de investigación, técnicos de laboratorio, bibliotecarios, etcétera. Miremos los porcentajes, lo bajos que son, lo que ahí llama apoyo a la educación y apoyo a la investigación, cinco o seis por ciento en cada uno. Por lo tanto, tenemos un perfil de personal de apoyo en las universidades inadecuado, aparte de tenerlo escaso, porque en España la proporción profesores-estudiantes es la más alta de todo nuestro entorno. Esta cifra, cuanto más baja sea, mejor. Aquí es en torno a dos, mientras que países que tienen un buen sistema universitario están más cerca de uno. Desde luego, por debajo de uno coma cinco. Bien, pues con esto voy a la parte final, unos comentarios sobre el hoy y el mañana de la internacionalización. Lo primero es el tema de las alianzas. La internacionalización, un asunto clave es las alianzas y eso significa que hay que comparar universidades y eso también nos lleva al tema de los rankings y cómo establecerlas. Si empezamos por comparar universidades, comparar universidades es lo más obvio que hay que hacer porque todo lo hemos hecho. Yo de mi hijo que como citaba antes tengo un hijo, pues le ha ayudado a buscar la universidad y cómo lo hemos hecho con la universidad afuera donde hizo un máster en Delft. pues como lo hemos hecho buscando comparando entre universidades. Por lo tanto, comparar universidades, comparar para estudiar, yo supongo que es un caso que los que estáis aquí es un caso muy extendido, o comparar para hacer investigaciones conjuntas, o comparar para hacer forjar alianzas. Y eso nos lleva a cómo comparar. Si hay que comparar para eso, cómo comparar. Qué indicadores, cuál es el impacto que tienen estos indicadores en la selección del lugar de estudios, en la investigación, incluso en la captación de profesores. Esto, por lo tanto, es un tema importante. Y aquí quiero presentar a continuación algo que lo he hecho yo por mi cuenta, que es, cogiendo una serie de indicadores, no me da tiempo a entrar en el detalle, salvo que luego haga falta. Yo voy a estar aquí hasta mediodía, podemos hablar y esto se va a quedar aquí y quien quiera puede entrar a una página donde yo hago mi vida y lo podéis ver. Es una serie de indicadores, no me acuerdo, creo que hay 11 o 12, unos de estudios, los que están de color rojo, otros de investigación, los que están abajo a la derecha, otros del profesorado y los investigadores y el otro recursos. Es que no veo el color de allí arriba. Entonces, cuatro tipos de indicadores, 11 o 12 indicadores a modo de ejemplo. Y estos 12 países que mencionaba de la comparación que he presentado al principio, vamos a ver cómo están clasificados. Pues, con banderita, con letras es espantoso, si así con banderita suena muy folclórico, con letras es aún peor. Pues ahí está la clasificación, claro, habría que explicar cada uno, el cociente entre estudios, lo que decía antes de bachelor y doctorado, otras cuestiones, no me da tiempo a explicarlo todo, esos indicadores que estaban en la anterior. Estos serían de estudios. Ahí cogemos el profesorado, cuál es la proporción de un tipo de profesores con otros, el porcentaje de mujeres investigadoras y luego el tema de ayudas a los estudiantes, el coste, la financiación, etcétera. Y el último es investigación, ¿no? Investigación. Bueno, y en los dos laterales está el ranking de Times y Shanghái. Bueno, pues con todo esto se me ocurre hacer un ejercicio. Vamos a coger dos países, vamos a coger Francia y España a compararlo. En principio en casi todos los indicadores lo mejor está lo más arriba, pero otros no. Bueno, pues ahí tenemos la situación de España en cada uno de estos cuatro, en docencia, en investigación, en el personal docente investigador y en recursos, en inversiones en educación superior e investigación. Cojamos Francia, así sale. Entonces, vemos, grosso modo, está un poco mejor en estudios, está mucho mejor en investigación y en lo otro porque ya es distinto, bueno, perdón, está mejor en investigación, está mejor en recursos y en el caso de las características de tampoco puedo decir número de mujeres que sea indicador valor absoluto en un sentido o en otro. Por lo tanto, esto se puede hacer ejercicio, esto se puede hacer de mucho tipo. Luego, otro dato importante en cuanto a la comparación es el tema de los rankings. Los rankings se ha dicho y yo no voy a entrar aquí, muchas cosas malas de ellos en España y algunas malas tienen, pero lo cierto es este trabajo que se hizo entre 400 directivos de universidades europeas, rectores y vicerectores, que les preguntaban la influencia que tenía la posición en los rankings y entonces el 57% de esos 400 directivos de universidades europeas consideraban que antes de hacer una alianza con otra universidad miraban a ver cuál era la posición en los rankings. Por lo tanto, es algo, es un dato importante a tener en cuenta. La segunda cuestión de internacionalización y ya acabo, me queda esta y otra, es el tema de la competencia con otras formas de acceder a los conocimientos y a la educación superior y el uso de apoyos tecnológicos. Esto nos lleva, por ejemplo, al tema de la competencia con los MOOC. Este es un tema, yo creo, que inestable. Hay momentos que parece que se va a comer el mundo y otros que hay fuertes críticas y se considera que es simplemente la forma de seleccionar recursos. Y bien, y lo último, las redes de investigación. Las redes de investigación, aquí sí que quiero mencionar varias cosas en el ámbito de las alianzas mediante los campos de excelencia, financiación, etcétera. La primera es los campos de excelencia, no me da tiempo a explicarlo, yo creo que fue una buena iniciativa imitando el caso sobre todo de Francia y de Alemania que, como muchas veces pasa en España, buena iniciativa al cabo de un tiempo a alguien que al no conseguir la suya le da menos valor. Y entonces, la forma de darle menos valor es recortarle los presupuestos y entonces se queda más en dar diplomas en lugar de dar dinero. Entonces, cuando se redujeron los recursos para los campos de excelencia ya se dijo campos de excelencia internacional, no había recursos pero añadamos campos de excelencia internacional de ámbito regional y así se les da a todos la categoría de campos de excelencia. Esta es una iniciativa que en algún día habrá que retomarla porque en los países que sigue con potencia, España está y aquí esta universidad está en el campo de excelencia en las universidades públicas valencianas y otras. Aquí he oído de unos cuantos, íberos, etcétera, pero que ahí hace falta darle un nuevo impulso. Yo conozco casos de universidades, por ejemplo, las universidades canarias que subieron muchísimo gracias a, en lugar de competir o verse con desconfianza las palmas con la laguna, de repente se dieron cuenta de las alianzas que podía hacer, por ejemplo, oferta de máster o algunos tipos de investigaciones vinculadas a cuestiones muy propias de aquel territorio. Bien, algunos datos, cuál es el impacto de las publicaciones científicas de unos países y otros, está España. Esta tabla es de Simago, ya voy, me queda un dato más y acabo. Es el número de, cuál es la posición de España. Este es un elogio a la ciencia en España. La posición de la ciencia en España está bien, después de que ni existíamos, ocupamos el décimo lugar en producción desde, publicado en el año 14, desde el 96 hasta el 14. Estamos en décimo lugar, que está bastante bien en cuanto al volumen de artículos, pero cuál es, esa es la cantidad, pero cuál es la calidad. La calidad, lo más, lo mejor y lo que ya más extendido es medirla mediante el índice H, el número de artículos que se publican al menos el mismo número de veces que se citan, al menos el mismo número de veces que los que hay. Entonces, ahí, nos pasan los Países Bajos, Suiza, Suecia, es decir, que hace una investigación de más calidad. Por lo tanto, ahí se ha ganado un buen trecho del camino, pero aún queda mucho por recorrer. Y eso tiene que ver con este último dato, que es el gasto en investigación en I+.D. dentro de los sistemas universitarios europeos y en particular de esta última, que es cuál es el porcentaje del PIB dedicado a investigación, investigación aplicada en cada uno de los países. Ahí ya parece que cada uno se ordena según su potencia y respetabilidad científica internacional. Bueno, y esto es todo y perdón por haberme pasado un poquito. Gracias. Como habéis visto, interesantísimo el repaso y comparativa de la internacionalización dentro del sistema universitario español y sobre todo teniendo en cuenta el panorama europeo. Muchísimas gracias, profesor Michavila. Esta es tu casa, ya lo sabes. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. Lo digo porque como hemos acumulado unos poquitos retrasos, lo mejor es quizás ahora hacer la pausa café 15 minutos, máximo 15 minutos, ¿de acuerdo? Y ganamos unos cuantos minutos, ¿correcto? Por lo tanto, la mesa redonda que viene a continuación la vamos a dejar para después. Por lo tanto, si salís en aquella parte de allá, es decir, a mano derecha saliendo os encontráis las mesas con todo dispuesto para hacer esa pausa café. Pero recordad, hay cuarto, retomamos la jornada. Muchísimas gracias.